Los lujos de Luis Díaz. Así es la lujosa vida de Luis Díaz en el 2022. Un salto con la humildad que lo caracteriza y que se espera que nunca pierda esa forma de ser. Luis Fernando Díaz Marulanda empezó a jugar al fútbol en Barranca, La Guajira. Un sueño que inició en la selección Guayú y que poco a poco fue creciendo para cumplir el anhelo de cualquier soñador, llegar al fútbol europeo y representar al país. En un abrir y cerrar de ojos después de una gran copa América, Luis Fernando Díaz estuvo en el radar de gigantes de Europa, pero al final fue el Liverpool quien se llevó al colombiano. Lucho siempre ha sido bastante reservado con su vida privada y la manera en que gasta su dinero, pero a continuación te contaremos detalles de algunos de sus lujos. Pese a la buena vida que su carrera le ha permitido darse, Lucho mantiene los pies en la tierra y no deja que el dinero le nuble la cabeza. Siempre que puede, vuelve a sus orígenes y comparte con quienes lo llevaron a ser el futbolista que es hoy. El extremo de la selección nacional reside en el sector del Matthew Street, uno de los más reconocidos de Liverpool. Según la página especializada MetroCuadrado, la casa del atacante colombiano cuenta con seis habitaciones, zona de videojuegos, patio con parrilla, un jardín de gran tamaño, ventanales y muebles de lujo. De igual modo, las viviendas en este sector se caracterizan por contar con una de las mejores vistas de toda la ciudad. El Guajiro podría estar viviendo en una mansión que oscila alrededor de 6 millones de dólares. La zona del Matthew Street suele ser muy concurrida por turistas de todo el mundo, pues en agosto, por ejemplo, se celebra el festival que lleva su mismo nombre y en el cual se le rinde tributo a los Beatles, la histórica banda oriunda de Liverpool. Por otra parte, Luis Díaz ha mostrado su gusto por los objetos de oro. En este caso tiene un Rolex que puede llegar a tener un valor de 75 mil euros, según los detalles que tenga, reveló el colombiano con un influenciador de Barranquilla. El reloj de marca Rolex que tiene lucho lo compró tras llegar al puerto procedente del Jr. Creo que una de las cosas que más me gusta utilizar son las prendas de oro, dijo el Guajiro. El atacante de Liverpool también le reveló que en sus inicios como futbolista pudo darse su primer gusto. Lucho dijo, recuerdo que compré una cadena, ponle tú como un millón de pesos. Y si bien el propio Díaz no suele exhibir mucho de su día a día en redes sociales, su esposa Gera Ponce ha compartido un poco más de la vida de Lucho, fuera de las canchas. A simple vista, la familia del Guajiro se mueve en una camioneta BMW X6. En varias oportunidades, Geraldine Ponce se ha publicado fotos en su Instagram, donde muestra la camioneta BMW X6 que tiene Luis Díaz. Auto, el que por el momento no hay rastro alguno en las redes del jugador que brilla en Inglaterra. Así demuestra el de Barrancas, que no es un hombre al que le interesen los lujos y los gastos ostentosos, algo que seguramente podría cambiar en el transcurso de los próximos meses. Así que, déjame tu opinión acerca de los lujos de Luis Díaz. ¿Es bien merecido o no, amigo? Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta pronto.